Ahí está, ahí está mis amigos, hoy día pues nos encontramos, ahí está papito por favor tus palabras Mi vecina Paulina Asensio nos brinda caña de azúcar para los mayordomos, para los capitanes ¿Cuál es su nombre mami? Paulina Asensio, de Madueño Ahí está Paulina Asensio mis amigos hoy día donando las cañitas de azúcar Claro que sí mis amigos, para bailar, para bailar Saca tu pareja, si no, no te dan la caña Ahí está mis amigos, la rica y deliciosa cañita pues hoy día va a ser repartida Gracias, gracias mamita, gracias Claro que sí mis amigos, hoy día es como nosotros Es como seguimos Carlos no, ¿no es de Carlos? Ah, aún no es de Carlos Ilich, Ilich Claro que sí mis amigos Claro que sí, de esta manera es como nosotros seguimos en esta linda tierra de Ah, qué bonito, guarisca Guarisca de mis amores Claro que sí Ahora sí, buscan su pareja ¿Estás con tu pareja ahí? Ahí está, agárralo bien, cuidado te quitan Agárralo, agárralo, amárralo, no importa No te vayan a quitar ¿Dónde están las chicas con su parejita, parejita? A ver, ¿dónde está la parejita? Ahí están mis amigos Claro que sí Banda Ahí están mis amigos A ver, esa banda, una viva, por favor Vamos a hacer la cañita Claro que sí mis amigos Ahí estamos esperando pues Con nuestras parejitas ¿Dónde está tu pareja muchacho? Amárralo, amárralo para que no te quiten Qué bonito Mis amigos del Perú y el mundo Hoy día bailamos y gozamos Bailamos y gozamos en esta linda tierra de guarisca Claro que sí mis amigos Ahora sí pues Qué bonito Gracias a la mamita Paulina Asensio Mis amigos Quien nos está donando pues la rica cañita La rica cañita de azúcar Ahí están mis amigos Paulina Asensio mis amigos Gracias Paulina Asensio por la cañita Qué bonito mis amigos Así es como bailamos Así es como gozamos nosotros En esta linda tierra de guarisca Claro que sí Ahí está el señor policía también Ya está queriendo bajar a bailar Claro pues Qué bonito, qué bonito mis amigos Así se baila, así se goza en esta linda tierra Agarra a tu pareja Agarra a tu pareja Ahí está van a hacer la entrega de las cañas Las cañitas de azúcar, claro que sí Ay, ay, ay Vamos mis amigos A bailar mis amigos Chayna Chata Hoy día tu gran amigo Will Toho Estará haciendo bailar y gozar en la tierra linda de guarisca A la gente de guarisca Vamos guarisquinas Qué bonito Te amo me decías Todo era, todo era falso Ahí está la rica cañita Al hombro, al hombro, al hombro Gracias Paulina Gracias por la rica cañita Ay, 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 mis amigos Ahí está la rica cañita Al hombro, al hombro, al hombro Al hombro, al hombro Al hombro, al hombro Diga mucho que al hombro Que bonita mis amigos Ahí están las chicas Las chicas guadisquinas Repartiendo la cañita Te amo merecida Ahí está el más grande todavía Vamos Te amo merecida Te quiero merecida Te amo merecida Todo era mentira mis amigos Te amo merecida Que bonito mis amigos A seguir bailando Ay, ay, ay Que bonito, que bonito mis amigos Ay, ay, ay Vamos muchachos Bailando, bailando, gozando Que bonito mis amigos Que bonito Ay, ay, ay Es como bailamos mis amigos En la tierra linda de Huarizca Claro que sí Hasta las últimas consecuencias Que bonito Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito mis amigos Que bonito es disfrutar en esta linda tierra Vamos mis amigos Vamos Bailando, gozando Claro que sí Claro que sí Claro que sí Eso sí Eso sí Eso sí Qué bonito Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Eso sí Eso sí Qué bonito mis amigos Ay, corazoncito mío Vamos Jacinto Vamos Michael Es como se baila mis amigos Ay, ay, ay Claro que sí Ay, ay, ay Mis amigos Qué bonito Qué bonito mis amigos Vamos Luis Vamos Luis Ay, ay, ay Claro pero vamos mamita Dora Hoy día, hoy día mis amigos Qué bonito se baila, se goza Cuidado, cuidado Claro pues Qué bonito A bailar y gozar mis amigos A bailar y gozar mis amigos Claro papi Tengo un cañazo Tengo un cañazo Qué bonito Tengo un cañazo Gozando pues Gozando pues Ay, ay, ay Dos Chaynachata Chaynachata Ahí está, ahí está Qué bonita mis amigos Chaynachata, chaynachata mis amigos Ahí está siempre en Carampa también Qué bonita mis amigos Vamos Claro que sí mis amigos Es como se goza y se baila Desde Caramba Desde Guarizca para el Perú y el mundo Casi nos vamos a Carampa Vamos mis amigos Qué bonito Ahí está la gente linda De Guarizca Claro que sí mis amigos Qué elegancia Qué elegancia Qué elegancia la de ellos Claro pues Ahí está mis amigos A seguir disfrutando hoy día Esta tarde Qué bonito Qué bonito Qué bonito mis amigos Es como se baila en la tierra linda de Guarizca Guarizca Claro que sí mis amigos Llegamos Llegamos a la plaza principal Para bailar Para bailar Para gozar Claro pues mis amigos Claro Claro Qué bonito mis amigos La linda tierra de Guarizca Por Dios Por Dios qué lindo Qué lindo el lugar Qué linda gente mis amigos La verdad que Guarizca de Guarizca Guarizca es único Claro que sí mis amigos Con sus bellas tradiciones Con sus bellas costumbres Ancestrales Que venimos cultivando Año tras año mis amigos Para que nuestras siguientes generaciones Lo sigan cultivando Lo sigan Y lo sigan cultivando Estas mismas tradiciones Claro que sí Ahí están Cuidado Cuidado Casi te quitan Tu pareja Casi le clava Qué bonito mis amigos Eso Vamos Así se baila mis amigos Así se goza Comen Guarizca No hay en ningún sitio Claro que sí Ahí está Se vienen mis amigos Ahí está mis amigos La gente linda La gente linda Bailando bailando Mis amigos Claro que sí Qué bonito Ahí, ahí, ahí Eso sí Ahí está Vamos los capitanes Luis Madueño Así pues Así, así se goza Ahí, ahí, ahí Qué bonito Vamos 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 Muchachos Vamos Vamos Mamita Con su machete El mamita Con su machete En la mano Ahí, ahí, ahí A todos los infieles Dice va a cortar con eso Vamos 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 Qué bonito Mis amigos Ahí está la mamita La mamita con su machete Cortando a los infieles A los que engañan A los que engañan A los mujeriegos Que el cuello Qué bonito Vamos Mis amigos Es como se baila En la tierra linda Aguarisca Claro que sí Qué bonito Mis amigos Qué bonito Mis amigos A ver Bailando Bailando Ese bracito Se arriba Ey 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 Qué bonito Qué bonito Mis amigos Vamos Muchachos Con ganas Con ganas Con ganas Mis amigos Vamos Ay Ay Desde la linda tierra De Guarisca Mis amigos Claro que sí Muchachos Adelante Vamos Vamos Ey 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 Ay 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 Qué bonito Así se goza Así se baila Mis amigos Vamos mis amigos Ey 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 Así bailan Así bailan Guarisquinas Y guarisquinas Y guarisquinas ¿Eh? Guarisquinas Ahí Ahí Vamos Ahí Eso 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 Vamos mis amigos Qué linda Qué linda fiesta Por mi madre Mis amigos Qué linda fiesta Claro que sí Qué bonito A ver A ver Arriba 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 Esas manitos Esas cañitas Claro que sí Ahí está mis amigos A seguir bailando Y gozando Esta tarde Claro que sí Vamos papito Lucho Y no va a chel Claro pues A ver ese piecito Ay 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 Y no va a chel Mis amigos Seguiremos bailando Seguiremos gozando Esta tarde Hasta las últimas Consecuencias Claro que sí Qué bonito Mis amigos La linda fiesta Acá en Guarisca Nos hace gozar Nos hace bailar Y qué bonito Mis amigos Claro que sí Ahí está mis amigos La linda tierra de Guarisca Claro que sí Para todos los familiares Hoy día Hoy día saludamos A la linda familia Claro que sí La gente linda de Guayucachi Y para ti Jonathan Gracias mis amigos Ay 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 Qué bonito mis amigos Y nos vamos a bailar Y nos vamos a bailar Con el caballito Ay tal caballito mis amigos Haciéndonos bailar y gozar Esta tarde El caballito bailarín Qué bonito mis amigos Qué linda fiesta esta tarde Y seguiremos bailando Y seguiremos gozando Hasta las últimas consecuencias No quiero pe No quiero No quiero Ay 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 Y seguiremos bailarín ¡Bailando, bailando! Así se goza en la tierra linda de Huarizca, mis amigos, para el Perú y el mundo entero. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Es elegancia, mis amigos. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Claro que sí! Y sigue llegando a los familiares esta tarde. Este muchacho Casi casi como yo Casi casi como yo Vamos Ay 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 Vamos Vamos bailando Ay 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 mis amigos Romante tan bonito Somos míos Por nadie Por nadie Nos hemos asimiladas Nos amamos Para que la gente No quede 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 Vamos mis amigos Somos míos No quede Escondidos Escondidos Cuenta En la práctica Nuestra amor Ay 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 Vamos muchachos Sabor Sabor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin llorar! Porque te sigo queriendo Esto me convenció Que te sigo amando ¡Cántalo! Y lo quiero gritar Que te sigo queriendo Que te sigo amando ¡Ay, ay, ay! Pasados los años Te sigo esperando ¡Ay, ay, ay! Han pasado los años Y te sigo Te sigo esperando Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Amén! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Esas tres zurras! ¡Pues los mayordamos! ¡Gijit! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esas palmas mis amigos! ¡Bravo, bravo, 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 bravísimo! ¡Qué bonito! ¡Cansadita mami, cansadita! ¡Bailando! ¡Hoy día bailas! ¡Hoy día 24 de junio! ¡Claro! ¡Hoy día gozas hasta romper el zapatito mami! ¡A romper el zapato! ¡Claro que sí mis amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy día bailamos! ¡Hoy día gozamos! ¡Hasta romper, romper el zapatito! ¡Salucha, salucha! ¡Qué bonita mis amigos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡La sorpresa mis amigos! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Se viene una gran sorpresa de parte de... ¿De parte de quién? ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! ¡Mario Salón! ¡Viene una sorpresita de parte de Mario Salón mis amigos! ¡Ay! 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 ¡Qué bonita mis amigos! ¡Saludos, saludos para ti Jonathan! ¡Eres de Arquispe Alaya Inga! ¡Viva! 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 ¡A ver, a ver, a ver mis amigos! Que bonito mis amigos Es como Llegó la gran sorpresa La comida de Salón Ahí están Sírvete, sírvete mis amigos Con cinco barriles Qué bonito, qué bonito mis amigos Salucha, salucha mis amigos Con todos mis amigos Acá en la tierra linda de Guarizca Claro que sí Qué bonito Ahora sí damos un corte comercial Y regresamos con mucho más Los gratos agradecimientos Mis amigos, los familiares Que se están haciendo presente Con el cariño mis amigos Con cada uno de sus cariños Ahí está, sigue dando más Más cariño Ahí están mis amigos Con catorce barriles Con catorce barriles Agradecimientos a quien, papi, a quien por favor Qué bonito mis amigos Grato agradecimiento acá a ustedes Bueno que sí, mis amigos Bueno que sí, mis amigos El grato regalo de 300 nuevos soles De parte de Alejandro de la Cruz Y sus amados hijos Y sus amados hijos Vamos Alejandrito Alejandro de la Cruz Hoy día hace presente Ahí está, cuéntalo, cuéntalo 300 nuevos soles 300 nuevos soles Gracias, gracias Alejandro de la Cruz Y sus amados hijos Prima hermana de Dora Lazo Ahí está, el primo hermano de Dora Lazo Qué bonito Gracias mis amigos Sigue llegando el cariño Mis amigos Grato agradecimiento acá con ustedes Gracias por el cariño Gracias por tanto amor que nos tienen Gracias, gracias Huarizca Ahí, ahí, ahí mis amigos Ahí está, el cariño sigue llegando Vamos Gracias La familia Madueño La familia Lazo La familia de la Cruz Ahí está, sigue llegando más Y más y más Más cariño mis amigos El grato agradecimiento de parte de Nuestro amigo Luis Madueño Salud, salud, salud mis amigos Salucha, salucha por la lucha El quien no la lucha Al quien no la lucha Al quien no la lucha, Lucho se lleva Ahí, qué bonito Ahí están mis amigos En la huequita Ahí están mis amigos Salud, 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 salud Ahí está la rica cervecita Ahí está la rica cervecita El rico néctar de la vida Mis amigos Qué bonito, qué bonito Sigue llegando el cariño Sigue llegando el amor Sigue llegando Un barril, un barril, un barrilcito mis amigos Ahí está Saludamos a todos los Saludamos a la familia Tus agradecimientos Claro, a la linda familia Alejandro Que hoy día se está cercando Alejandro de la Cruz 300 nuevos soles Claro que sí Alejandro de la Cruz 300 nuevos soles Gracias mis amigos Gracias, gracias, gracias Y acá hay mucho más Cinco barriles Desde parte de Hola, hola, Nicolás, Canampa Y sus amados, hijas Hoy día pues cinco barriles Cinco barriles Todos los familiares Ay, ay, ay Sonia 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 Nosotros doscientos soles Ay, ay, ay Sonia, ahí están mis amigos Hoy día pues Mamita, tus palabritas Por favor Por favor, mamita Doscientos nuevos soles Cuidadito, no más No me voy sin cargas de la pantera Ay, ay, tus palabritas, mami Gracias, mamis A ver, este Acá me hago presente A mi papito Lucho Y a mi mamita Dora Con la suma de doscientos soles Es un apoyo De parte de mi cariño Para ellos Que les tengo bastante aprecio Bastante cariño De parte de la señora Sonia Linalaya Lindo Muchísimas gracias, Dorita Gracias, mamita Gracias, mamita Sonia Ahí está, mamita Hoy día Y sigue llegando el cariño Ah, qué bonito De la linda familia Todos nos van a seguir ¿Con quién vamos a ir? ¿Los dos nomás? ¿Cuándo? ¿Qué va a ir, baby? Sí, mira las botellas No, no, no No. Ahí está, ahí está mis amigos A llevar la cervecita Qué bonito, qué bonito Mi vida pasajera Qué bonito, qué bonito Música ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, mis amigos! oh ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! Sabor, 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 mis amigos Bailamos, bailamos, gozamos Así, 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 así ¡Ey! 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 Arriba, arriba, arriba mis amigos Así Hey, 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 hey Boom Vamos Ahí está el Capitán Capitán 2022 Bonito Capitanía, mis amigos Así, 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 así Dos, ahora, ahora, ahora sí Ahí está la rica chichita Salud, salud, salud Amén Ahí está mis amigos de la banda Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud Salud, salud, salud ¡Gracias! 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 ¡Habla, sí, papá! ¡Eso! ¡Que bonito, mis amigos! ¡Vapá, a uno! ¡A uno lo suspected! Oh, mis amigos, bailando, bailando, mozando, para abajito, más abajito, más abajito, ya no puede, ya no jala. Ay, 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 ay ¡Eso! 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 ¡Que bonito! ¡Vamos! ¡Lento, lento suave! ¡Sup, suave, suavecito! ¡Que bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Que bonito, mis amigos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Que bonito, mis amigos! ¡A ver, a ver esas chicas! ¡Vueltita, vueltita! ¡Yay, ay! ¡Amén! ¡Qué bonito, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Somos dos amantes Eso, eso Vamos mis amigos Vamos bailando muchachos Eso, eso Vamos Qué bonito Y nos critiquen nuestro amor Por eso mis amigos Por eso no me enamoro Ay, ay, ay Vamos bailando mis amigos Eso, eso Ay, ay, ay Vamos Olvidanos de más Olvidanos de más Olvidanos de más Olvidanos de más Para que le quiten Y nos critiquen nuestro amor Este muchacho Casi, casi como yo Casi como yo Vamos Esa vueltita sensual Esa vueltita sensual Ay, ay, ay Si así como bailaras Lavaras la roca Ayudaras a tu mamá Qué bonito Qué bonito mis amigos Eso, eso A ver este muchachos Qué bonito mis amigos Eso, eso Ay, ay, ay Eso, eso Esa sí Oye, oye Oye Ay, 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 mis amigos En la bonita tierra linda de Guaristia Seguimos, seguimos En la bonita tierra linda de Guaristia Esa, esa, esa Esa, 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 esa Esa, 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 esa Esa, 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 esa Esa, esa Esa Esa, esa 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 ¡Gracias! 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 ¡Esa voltecita! ¡Esa voltecita! ¡Esa voltecita! ¡Ay, ay, ay! Bailando, gozando, bailando, gozando Para Arriba, Juarista Arriba, Juarista Maripada arriba Maripada 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 plant out Santo Fran ¿ panel Maripada Maripada Can Arriba, Juárezca Arriba, Juárezca Arriba, Juárezca Eso, eso, eso ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Encima! ¡Lava grandes! ¡Encima! ¡Lava grandes! ¡Amen! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, mis amigos! ¡Qué bonito! Así bailamos, así gozamos en la tierra linda de Huarín. ¡Gracias! 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 A la vez ¡Eso! Eso A la vez ¡Heh! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Gracias! 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 La querida, la querida 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 El corazón, al saber que te amara, me traicionó, quisiera ser don de piedra, para no ser tu muerte, te donó. Ahí están los próximos, cachudos. Los próximos, los próximos. Si quisieras ser don de piedra, para no ser tu muerte, te donó. Cánchalo. El corazón, al saber que te amara, me traicionó, quisiera ser don de piedra, para no ser tu muerte, te donó. El corazón, al saber que te amara, me traicionó, quisiera ser don de piedra, para no ser tu muerte, te donó. El corazón, al saber que te amara, me traicionó, quisiera ser don de piedra, para no ser tu muerte, te donó. El corazón, al saber que te amara, me traicionó, quisiera ser don de piedra, para no ser tu muerte, te donó. El corazón, al saber que te amara, me traicionó, quisiera ser don de piedra, para no ser tu muerte, te donó. El corazón, al saber que te amara, me traicionó, quisiera ser don de piedra, para no ser tu muerte, te donó. El corazón, al saber que te amara, me traicionó, quisiera ser don de piedra, para no ser tu muerte, te donó. El corazón, al saber que te amara, me traicionó, quisiera ser don de piedra, para no ser tu muerte, te donó. El corazón, al saber que te amara, me traicionó, quisiera ser don de piedra, para no ser tu muerte, te donó. El corazón, al saber que te amara, me traicionó, quisiera ser don de piedra, para no ser tu muerte, te donó. El corazón, al saber que te amara, me traicionó, quisiera ser don de piedra, para no ser tu muerte, te don de piedra, para no ser tu muerte, te donó. El corazón, al 좋아하는 land, es el corazón, quisiera ser don de piedra, para no ser tu muerte, te don de piedra, se resuciona. El corazón, al saber que te amara, me traicionó. ¡Vamos! 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 No me preguntes por ella, yo no sé nada de ella. No me preguntes por ella, yo no sé nada de ella, yo no sé nada de ella, yo no sé nada de ella. No sé nada de ella, yo no sé nada de ella. No sé nada de ella, yo no sé nada de ella. No sé nada de ella, yo no sé nada de ella. No sé nada de ella, yo no sé nada de ella. No sé nada de ella, yo no sé nada de ella. No sé nada de ella, yo no sé nada de ella. No sé nada de ella, yo no sé nada de ella. No sé nada de ella. No sé nada de ella, yo no sé nada de ella. No sé nada de ella, yo no sé nada de ella. No sé nada de ella, yo no sé nada de ella. No sé nada de ella. No sé nada de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!